Hola a todas y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vlog que para nosotros habrá pasado un tiempecito hasta que vosotros lo veáis Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Es sobre unas fiestas aquí típicas de Alicante, así que vamos a comenzar Y bueno, pues estamos ya en el autobús y no... Solís Sí, solas, literal No está ni el conductor Y es porque está haciendo la parada que tiene de descanso Entonces, literalmente, está allí, está por allí Entonces, vamos de camino Hoy lo que van a hacer es como una recreación de lo que pasó aquí hace muchos años cuando los musulmanes conquistaron Alicante Esto viene de una fiesta aquí típica que se llama Los Moros y Cristianos Y es que se hace como un desfile que alguna vez lo habéis visto por aquí Y hay dos barrios que lo hacen y luego están los pueblos que también lo hacen Aparte Entonces, bueno, pues es una tradición que han sacado de esa tradición del desfile Pues esto, ¿cómo se llamaba? El desembarco Entonces hace una recreación, tal, no sé qué Solamente hemos ido una vez y no vimos nada, literalmente Porque había una cantidad de gente tremenda y no se veía Y hacía mucho calor Y hacía mucho calor, entonces no vimos nada ¿Vale? Entonces, es la primera vez que realmente vamos a verlo Así que... Y cuando se las está adelantadas Sí, entonces hemos ido pronto para coger sitio A ver si ya hay gente A ver si, por lo menos, algo, algo decente Un bequito Así que nos vamos para allá y a ver qué tal la experiencia Y luego yo también os aviso Aprovecharé y meteré en este blog los monos y cristianos de Altozano Porque están los monos y cristianos de Altozano y los de San Blas Los de San Blas ya han pasado Fue hace un mes aproximadamente Poco menos de un mes o un mes, más o menos A principio de julio Sí, a principio de julio, estamos a principio de agosto Pero, ¿qué pasa? Que no lo grabé Y luego aparte A mí me gustan más los de Altozano Aunque va muchísimo menos gente Pero ya os explicaré por qué Tienen más arte Para que os lo vea negar Tienen más arte Y la sangre me tira Pero ya os explicaré en ese momento por qué Pero cierto día Ocurrió un hecho que os quiero relatar Todo empezó cuando un soldado cristiano Deteneos Que con tu furia eres un león Mientras que ellos son corderos Por la soberana Que vibra rayos en su mano Ahí van los senhalos ¡Suscríbete! 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 como tal en el campamento que hiciera, la blanca arena se tiñó de rojo, nos vimos obligados a oír con dolor. en una mezcla de los barrios de estado, los barrios de la Universidad de México se convirtió en un bosque, Bueno chicos, pues ya estamos en casa Ya me he puesto mi pijama Y ha sido un día movidito La verdad, han pasado muchas cosas Que bueno, no voy a contar porque al final En fin, he estado a punto de llamar a la policía dos veces Con eso lo digo todo Pero bueno, en fin Como veis, pues a verdad es una representación Está bien, la verdad Está entretenido Y nada, pues ahora nos vemos Para los mors y cristianos de Altozano Bueno, pues vamos Hacia el autobús Para ir a ver Los mors y cristianos Que os dije De Altozano Entonces Un camión Iba a oírse raro Con este autobús Estamos de la pala Más o menos a unos 5 minutos Más o menos Y luego otros 5 minutos o 10 andando La avenida Lo conocemos Así que nada, vamos a ir para allá ¿Os acordáis que os dije que aquí hay algo especial? Y es que nuestra madre Y luego nuestro padre cuando conoció a nuestra madre Y ella cuando nació Salían Mi abuela era fundadora de una de las comparsas Y bueno, pues salían Yo no Cuando yo nací ya sabían de esa punta Pero bueno, entonces Hay como una conexión Mi madre, pues obviamente Veníamos todos los años a verlos Y entonces es como que tienes ahí esa Cosa que te tira ¿No? Vivía ahí también Claro Entonces una cosa No, pero digo por parte nuestra Claro Pues al final hay una cosa ahí que te tira Aparte de que nos gustan más Porque están los pacos y los zingaros Y yo con eso gana todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Uy, a la que no he visto esa Charo! ¡Gracias! ¡Sí, guacareteros! ¡Pues aquí van en la misma fila! ¡Uy, a la que no he visto esa Charo! ¡Sí, guacareteros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! al lado que va que sí, pero que no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no no, 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 no CC por Antarctica Films Argentina